Y pensar que vivimos abrazados Que sufrimos abrazados, que soñamos abrazados Y este amor que nació desesperado Se volvió apasionado y también atormentado Que fácil resulta luchar Si podemos con alguien estar Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados De la mano del amor Y aunque todo con amor fuimos logrando Hoy las cosas de la vida sin razón nos han cambiado Ya que todo lo que juntos caminamos Hoy lo estamos olvidando Porque estamos enfadados Que triste nos va a resultar Llegar al final y no estar Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados Abrazados, abrazados De la mano del amor Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados De la mano del amor Abrazados, abrazados